Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy tenemos Storytime. Te comento que el Storytime del día de hoy va a estar muy interesante. Nos llega desde Ecuador, Guayaquil, una ciudadana guayaquileña que conoció a un extranjero. Entonces vamos a empezar el Storytime, pero también te recuerdo que en mi canal de YouTube estoy subiendo las historias de mis dos canales de TikTok. Y si tienes alguna historia que contarme, envíamela al Instagram, que aquí te voy a dejar mi Instagram para que me envíes tu historia. Y sobre todo, no te olvides de seguirme, así que vamos a empezar. Bueno, nuestra amiga nos envía su testimonio de la ciudad de Guayaquil. Ella nos comenta que cuando ella tenía 21 años, por primera vez ella se fue a convivir con una pareja. Entonces este chico era ciudadano ecuatoriano igualmente a ella. Él tenía 27 años, ella 21. Ella dice que como él era un hombre mayor y ella nunca había convivido con una persona, entonces este hombre siempre la manipulaba. Aparte, este tipo no le gustaba trabajar. Era de un barrio, uno de los barrios marginales del Ecuador, donde ella también vivía por ese sector. Entonces este hombre andaba metido como en cosas raras y todo. Cuando ella quedó embarazada, tuvo a su bebé. Este chico no le ayudaba con la mantención del niño. Aparte de eso, la maltrataba todo. Ella decidió dejarlo porque este hombre la humillaba y siempre le pasaba metiendo golpe. Bueno, ella dice que después de dos años de haberse separado de esta mala relación, volvió a caer en una segunda relación con un hombre con patrones similares a la pareja que ella había dejado. Entonces este hombre así mismo llegó a su vida. Era un hombre mayor a ella. Este hombre también la trataba mal. La llevó a vivir a la casa de los padres de él. La suegra se portaba muy mal con ella. Ella queda por segunda vez embarazada de una niñita mujer. Entonces ella tiene a su hijita ahí estando con la suegra. Dice que la suegra era alcahueta de este chico y le alcahueteaba las cosas al hijo. Le metía cuentos para que el hijo la golpeara, todo. Entonces ella dejó esta relación y este hombre insistía que ella regresara con él porque como este hombre era medio peligroso, andaba en cosas chuecas también, en cosas raras. Entonces ella le tenía miedo y volvía siempre a vivir ahí con él. Resulta que un día este hombre lo asesinaron. Entonces ella pudo librarse de esta mala relación y regresó a casa de sus padres. Like para la parte 2, chicas, que viene lo interesante. ¿Qué es la企er existências? ¡suscríbete! ¡se呢 y que te hallo llevarla con un elemento Глав蛋 verde! ¡hasta de abajo, inte de abajo, Gracias.